yo pensé que yo pensé que jol iba a ganar porque jol le rezo para eso si yo solo se colgó no es que también alguien más subió después de jol lo estaba jalando el hueco chica chile vaya no le queda pero le marito de la papa y si no engorda si el de rete para mover por el favorito echar es para la primera chica que logre cruzar otro lado usando el aso no logró pasar se le va a quitar se va a quitarse lo para la norma para la norma ya va a chocar es que aquel aso era no llega bueno pero dependiendo un hombre tal vez llega pero una mujer no tan fácil es que aquel llega para acá es el otro no llega no llega el otro pero casi casi por lo menos yo dije que la jenny no me va a ganar fíjese bailando lo mismo de chile que chile le tocó le tocó el ganchor ok no 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 corto de que está tirado para este lado ok se lo lleva a la esta bonita camisa para hombre para el primer hombre me traiga hasta acá una hoja de limón no una hoja no va a arrancar ramas si hay tortillas si hay 15 de donde la agarraste esperame que hay que ver que es de limón y no de mandarina de limón de limón de limón yo quiero ver yo soy el juez yo soy el juez si el limón el juez si el limón si el limón tenia veneno mas es de limón si es de limón diablo ok se la lleva el diablo siguiente reto para chicas esta bonita camisa se la lleva la primera chica que que la primera chica que logre cruzar la piscina desde aquella hasta la otra punta nadando obviamente este desde esta parte de aquí ven de ahí del murito del murito arriba del murito arriba del murito arriba así como la Jenny guapo chica dale todavía puede dale bolsa rápida mamá ay Nayeli empezó primero y ya la dejaron ya no sabe nadar dale Wendy ay dios no sabe es como la Norma con los dos brazos que ceptos, que ceptos que ceptos que ceptos se cebos una de baras al furo ha chapi hoy te regreso vaya jajaja con un brazo con un brazo ay no iba a tirarme y ahí va la Norma llena es que agarró impulso sugar pero la que se aventó la náyela y se aventó jugar así la norma con un brazo con un brazo como sí pero con un brazo y van dando cuapú chica siguiente retombres esta bonita camisa lo mismo ya cuidado con la tía paquita jajajajaja se vale ... se vale ... se vale ... se vale zapo que le paso sapo que le paso sapito sapito que le paso le dejo ¿Quién te va a dar lobo? ¿Quién te va a dar lobo? ¿Quién te va a dar lobo? Está abogando, lo agarró viejo Viejo, Henry Henry lo agarró al sapo, se está abogando Henry Se la lleva el chile Sí, no estaba, no, que fue ahí también Gracias Ok Ok Si chulo me ha caído Si chulo me ha caído Cuando yo me tiré ahí, yo me tiré Y esto era aquí, me subió Que me tope y chula La Jenny se en Brasil venía para arriba ¿Por qué no estuve aquí yo? ¿Qué están haciendo viejo? Reto papá El bandamio dice que yo hay que pararlo ¿Lo paro? Sí Ok, siguiente reto por este bonito short de mujeres Ok Lo mismo pero de abajo para arriba Vean que salten de allá bichos Yo disfruto la cocina Me voy a disfrutar Ay Carmen, ¿dónde vas hija? ¿ Mobile? Tienes al caminar a Norma Dale Norma, esto no está poco Dale Pop sabe Eli, así como vos Dale pero no estoy abogando para que el cierto cierto huevo chica no 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 fue la otra vez las normas qué pasó y cómo va a estar abogando y mira esta pacho sí no importa sólo te para ella está ahí por un poquito pero la norma otra vez el siguiente reto hombres por esta bonita camisa lo mismo yo 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 El pobre Chene ahora si es cansada Ok se la lleva Don Pei Creo que esta bien dicho Para Pei cabal le queda Pei Don Pei Llega, esta uno no esta uno Veteate we Vaya Don Pei se la lleva nuevecita de paquete Ok Siguiente para chicas Ok Para la primera mujer Que me traiga una hoja de cerezo Ser ese yo La Heidi, la Heidi, la Heidi Saltatela, saltatela, saltatela Ay Camila La Heidi No, ama también Es que porque eso ya sabía donde estaba Jajajaja Ya no te sabías cual le deseara Exactamente Ya le ayudan a trabajar Aquí Ya creo ya le esta agarrando Ok, siguiente reto de hombres Por esta bonita camisa Es Es Para El primer hombre Que traiga hasta acá O Una hoja de tibuilote Una hoja de tibuilote Este es Tivulote. Este es Tivulote. Ah, sí, este es Tivulote. ¿Sí, Lolo? Es la rama de escablote. No, este es Tivulote. Este es Tivulote. El de aquel lado, ve. Este es de allá, ve, que fue a traerlo. No, de almendra, don Pey. Esto es Tivulote, este es Tivulote, sí, Pey. ¡Es Tivulote! ay Alejandra te dormiste ay que me la quitó este ay no más estaba gran timilote vaya se la lleva también gracias Marquito